Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Boca y Barcelona que jugarán hoy por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal Y como pueden ver este partido y quien lo va a transmitir Este partido será transmitido en su mayoría por las señales ESPN2 para toda Latinoamérica Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países Este encuentro es jugar a las 7 de la noche hora peruana Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios Y como formarían los equipos Boca formaría de la siguiente manera Con Rossi en el arco, Nicolás Capaldo, López, Carlos Izquierdos y Manuel Mas en la parte defensiva Varela, Pavón y Cristian Medina Y Obando en la volante como delanteros Soldano y Carlos Tevez Mientras que el Barcelona de Ecuador iría con Burray en el arco Castillo, León, William Rivero y Quiñones en la parte defensiva Piñatares, Molina y Martínez Y Hoyos en la volante como delanteros Damián Díaz y Carlos Garcés Y ustedes como creen que acabaría este gran encuentro Ganará Boca o Barcelona Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios Claro, totalmente Por eso la idea de Russo Mariano era rotar No sé si va a terminar siendo tal la rotación Sé que había causado sorpresa cuando empezamos a contar Ayer después de la práctica que Russo quería hacer varios cambios Un probable para esta noche Se juntan 6 de la tarde aquí En Casa Amarilla para jugar a las 9 de la noche el partido No hay concentración por prevención Andrada, Capaldo, López, Izquierdos y Emanuel Mas En la mitad de la cancha, Campuzano Medina, tengo una duda si arranca Cardona O juega Almendra Villa, Soldano O Tevez y Obando El probable de Russo para esta noche Tratar de cerrar la clasificación Frente a Barcelona ¿Cómo guardar tanto es osado? Porque necesita ganar Y está guardando pensando en el domingo Eso les iba a preguntar ¿Cómo están los números acá? ¿Cómo es esto? Barcelona es el líder con 9 Después los 3 equipos tienen 6 puntos En Boca, si empata hoy No termina de ser retornado Porque con 10 troncos jugarían la última ¿Qué especulación hacen en Boca? Augusto, por los números, ¿no? Sí, a ver, tiene los dos partidos locales Uno cree que con 4 de 6 está tranquilamente adentro El tema es que ya subestimó Russo en Guayaquil Y se le complicó el grupo Muchos creen que hoy hay que ponerlo mejor Y también contra Racing Porque después, si vos ganás hoy Ya con los bolivianos el miércoles que viene Ahí sí podés rotar Si te vas a la final de la Copa de la Liga Profesional Veremos qué decisión termina Russo Tomando, concentró o convocó a los 25 Tiene a todos y definirá el equipo Aquí en el vestuario por la tarde-noche Perdón, Augusto, para vos Pizzi subestimó al Sao Paulo Entonces, le ganó, pero lo subestimó No, no Sí, lo subestimó porque puso todo suplente No, no, Pizzi lo que... Vos tenés un encono personal Vos tenés un encono personal No, pero puedes analizar un poquito en vez de calificarme a mí No, no, porque nosotros también puso suplente No, 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 porque acaba de decir lo contrario a lo que acaba de afirmar ¿Qué tío? ¿Puedo saber una cosa? Mirá, esto, mirá, hace rato que trabajamos Es un programa que empezó en noviembre Gracias a Dios tenemos una audiencia extraordinaria Nos va perfecto y estamos agradecidos Pero no te conocemos el gusto No, bueno De verdad, no conocemos el gusto El paladar de Augusto ¿Qué técnico, qué estilo de técnico te gusta? De verdad, lo pregunto sin ironías ¿Qué estilo de técnico te gusta? Yo creo que nunca es bueno subestimar la Copa Libertadores ¿Por qué no responde? No estamos hablando que lo querés echar a Miguel Estoy diciéndote de verdad Si vos tenés plata No, lejos de eso Para mí hay que renovarle ya el contrato a Russo No, te estoy preguntando otra cosa Y está perfecto que te parezca eso Te estoy preguntando de verdad Si tenés la potestad de poder llamar a un técnico Porque Riquel me dice Mirá, Augusto Me encantaría que vos opines y me digas ¿A qué técnico podemos traer? ¿Qué técnico levantás el teléfono y decís Román, yo te llamo a este? Dame tres técnicos y vamos a decir Yo te llamo a estos técnicos Y el que pueda, a que te agarre Mirá, a mí me encantaría alguien que ponga orden Creo que Geinze sería un gran candidato Geinze, bien Para dirigir Boca en algún momento Sí Echelotto tuvo mucho mérito Falló en los partidos que no había que fallar Yo le daría una segunda Bien, Guillermo Geinze, Guillermo Y dame el otro El tres te pedí Ok, por ahí dos no pueden Vamos al tercero Y yo tengo un técnico que me gusta mucho en lo particular Pero creo que No sé si se van a animar a traerlo Que es el ruso Sielinski Bueno, perfecto Que no tiene nada que ver con nosotros Claro, la guía Que no tiene nada que ver Es el nube Pero no lo escuches No sé que le gusta todavía Porque yo no sé que le gusta No sé que le gusta No sé que le gusta Le gusta Geinze Sí Le gusta Guillermo No, pero ahí hay similitud Geinze y Guillermo ponele Claro No, como juegan los equipos No la conducta y cómo se va en el grupo Como juegan los equipos Ustedes no entienden que hay momentos Para cada entrenador Claro No, está bien que hay momentos Pero a vos, ¿qué te gusta? Le gustan estos tres Vino al faro después de Guillermo Y así fue también ¿Le gustan estos tres? No, no, no Está bien que le gustan No sé qué fútbol le gusta No sé cuál es Bueno, me parece que le gusta Le gusta el súper trabajo A mí me gusta Casi la obsesión por el trabajo El Boca es un protagonista 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 Acá nadie for over Exactamente En esos tres veces Los técnicos muy similares En esos son técnicos Muy laburantes Muy minuciosos Los tres son muy minuciosos No subestimar nunca la copa Me lo imagino a Geinze Llegando a Boca Y diciéndoles Miren que acá manejo todo yo Diciéndoles eso Diciéndoles eso En Riquel me aconsejo Dale, sí, claro ¿Y por qué piensan Que no le podría gustar Eso a Riquel me? No, porque tenés que aceptar Un montón de cosas Que yo creo que hay personas En el mundo que no aceptan A Riquel me ustedes Lo vieron meterse Yo no lo vi, ¿eh? A ustedes lo vieron meterse En el vestuario No, pero no es por eso nada más No, al contrario Fue excepcional No, porque Geinze Que acostumbró Los dirigentes se quedan afuera Y Riquel me No lo voy a meter Hay cosas que se debe Acostumbrar a Geinze Porque no le pasó Pero si después De un triunfo del equipo Contra el clásico rival Que se haga el vicepresidente Hablar A ver, se acordó Se acordó de uno Sí, sí Me acordé Porque siempre dijo Que quería dirigir a Boca Y a vos te gusta eso A ver, ¿quién? Luis Felipe Scolari Sí, Scolari Ensalada A la casa en estos momentos Se ha tragado Ahora no sirve Scolari Campeón de todos No sirve Los cuatro que nombraste Son un poco de... Yo en la Argentina Quiero... Yo en la Argentina Ya lo dije Cuando teníamos la radio Yo en la Argentina Quiero ver un técnico Porque el carisma me encanta Me encanta el carisma Y me encanta Y es ganador Por lo que se vio Que es Renato A mí me gustaría Para el mundo argentino Que algún día Algún día llegue Renato Portaluppi ¿Puedo hacerle otra pregunta a Augusto? Me gusta, me gusta Quiero saber qué número 5 le gusta Me gusta esta entrevista Que me hacen a mí Claro ¿Quién te representa? Futurísticamente hablando ¿Qué número 5 que pasó por Boca? Somoza Gago Por ejemplo Punta Punta Me encantaría una mezcla De Gago y Bataglia De Gago y Bataglia Bueno, lo ponen los dos Bueno, escúcheme Me quiero ir con Nico Brusco Porque lo de Sosa fue fuerte ayer Le mandamos un abrazo Y felicidades Igualmente Un abrazo para todos Muy bien ¿Cuántos? Claro, totalmente Por eso la idea de Ruso Mariano Era rotar No sé si va a terminar Siendo tal la rotación Sé que había causado sorpresa Cuando empezamos a contar Ayer después de la práctica Que Ruso quería hacer varios cambios Un probable para esta noche Se juntan 6 de la tarde aquí En Casa Amarilla Para jugar a las 9 de la noche El partido No hay concentración Por prevención Andrada Capaldo López Izquierdos Y Emanuel Mas En la mitad de la cancha Campuzano Medina Tengo una duda Si arranca Cardona O juega Almendra Villa Soldano O Tevez Y O Bando El probable de Ruso Para esta noche Tratar de cerrar la clasificación F egy trading Gracias por ver el video.